Hoy vengo a comentar uno de los principales problemas que tenemos en la vida y es que vivimos rápido. Vivimos esperando a que la vida nos espere, pero es que la vida es lenta o muy lenta y nosotros vamos rápido o muy rápido. Fijaos, comemos rápido, hablamos rápido y dormimos rápido, mientras la vida no entiende de esos espacios temporales estresados. La vida, la vida amigo, eso que pasa mientras nosotros vamos corriendo. Vivimos esperando el momento perfecto sin utilizar ese momento y hacerlo perfecto, ese momento donde nos preocupamos más por lo material que hasta por nosotros mismos. Vivimos esperando que la jornada termine para llegar a casa y vivimos esperando que sea viernes y nos olvidamos que el que no es feliz un miércoles es que nunca lo va a ser en el fin de semana. Decidme que no, vivimos esperando que lleguen los puentes, las vacaciones, el verano y vivimos esperando que pase algo y lo único que pasa es la vida.